y y y y y y y y centro más y y le pueden enseñar diablo Vaya a ver si Háganlo ustedes Todo el cuadro Después de Andrea A la Diabla primero A la Diabla primero Con la No en la partida Que feo el de Beto A la Diabla Y las manos Todo el cuadro Todo el cuadro Pon ahí los comentarios ¿Quién ganó? Aquí vean Aquí vean A Melo A Melo, bailarle ¡Memo! 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 ¡Sí! ¡Se le pongo! ¡Memo! 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 Andrea vence Dezin Física mi amor, así como lo mueve, lo bate. Cuarto, cuarto. Vuelo, vuelo. Vuelo, miren cómo se ve la ficha. Otra, 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 otra. Vamos a hacer más para acá. Para aquí. Vuelo, apaguemos las luces ya. Apaguemos las luces ya, bichos, vámonos. Apagamos las luces ya, bichos, vámonos. Apagamos las luces ya, bichos, vámonos. Vuelo, vámonos. Claro, claro. ¡Qué chocó lindo! ¡Rica, bichos! ¡Bienso! ¡Bienso! ¡Qué baño está ahí! ¡Se me paró! ¡Qué orando! ¡Bienso! 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 ¡Pájale el micrófono! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡En medio va a ser el medio! ¡Al medio ahí, no aquí! ¡Bienso! ¡Ich ja mana porcar gutta! ¡Bienso! ¡Plata! ¡Corta! ¡Bienso! 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 ¡Juntos! Vuelo, cun! ¡Bienso! ¡Bienso. Y arenta tema. es que me da cosquilla mejor dale dale entregaste bien mira mira el dedito por mi chapa yo si leo todo mi chisina ahí Bárbara mi amor y puede ser allí el medio eso ahí Bárbara a mí si me ha dado ganas de ir a comer sangre ¡Venidos de esta casa, mi amor! ¡Jeni! 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 ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ja, gracias, colega! ¡Vamos, Jenny! ¡Suérense! ¡Suérense! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Suérense, libre, libre! ¡Vamos save más! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eso, Pamello! ¡Eso, Pamello! ¡Todo loca! ¡Todo loca! ¡No, pero te salió más bubada que la picha! ¡Ay, me salió al alto! ¡Adiós! ¡Y modena de un sonrío! ¡Pety! ¡Pety! ¡Rosita! ¡Perla! ¡Ay, animal! ¡Ay, a quien le ha sonido! ¡Chuga! 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 ¡Como hombre o como juro! ¡Ah, como te salnes! ¡Hombre! ¡Como hombre! ¡Como hombre! ¡Como hombre! ¡Jeja! ¡Lévales, granулas! ¡Lévales! ¡Venvales, Community Såla! ¡Eso chuga! ¡Venvales! Es la hija, me accede. Poner la panza encima. Rayeli, 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 Rayeli. ¡Aprecho! ¡Aprecho! ¡Bocomelo! 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 ¿Vos ponías a la diálogo? No era como hombre, porque fue como hombre. ¡Lipe! ¡Lipe! ¡Allá va, mira! ¡Aaah! ¿Cómo le legó a decirle a él? ¡Vamos! ¡Está bien, está bien! ¡Upa! ¡Ya estuvo! ¡Roland! 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 ¡Julio! 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 ¡Uno! ¡Uno! ¡Se quiere! ¡Aca! ¡Cobre! ¡Lipe! ¡Aca. 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 Porque Melito tiene que modelar Para mañana ahorita Oiga, vamos a modelar Oiga, vamos a modelar, Lipe Lipe Enfoque Melito, vamos a modelar Anji No, todavía no La Anji puede La Anji, mire como le da la Anji Carmen, ahorita hay cinco por cada uno Y quiere ver el mejor ¿Por qué? ¿Por qué? Una, dos Y han dicho de ti Saci ¿Y esto para qué sirve? Este va a ser El Camerino Nosotros vamos a salir sexy De aquí vamos a salir 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 Ya viene el 14 de febrero Estamos emocionados Porque Ahorita todo se trata de amor Pasión Ver las cartas Que signos Que no se que Que no se cuantos Que salidas Que cena Que yo te invito Una cita Y así ¿Usted me entiende? Todo es pasión y amor Cina romántica ¿Sabe lo que hago yo? Ajá Conseguimos una chica Para que me regale El 14 de febrero Ya el 15 Me deja ¿Usted me entiende? No se vale Porque el regalo Que el hombre le tiene que dar a la mujer No la verdad si Es bonito O sea es bonito que los dos se ven No es bonito las parejas que están juntos O sea que conviven bien Que se dan cositas Que se dan cositas Te quitaron a tu chaval Lipe Yo pase a tu lugar Fíjense que yo a veces voy Como yo estoy soltero A veces voy a comer Y todo eso Y veo parejas así Así como ¿Y usted qué se imagina? Un romance y todo eso Y yo digo Uy yo aquí es bonito Todo eso Yo no tengo El mirado Pero Al rato Felipe Nos va a llegar la suerte Nos va a llegar una Que es de verdad ¿Va? ¿Usted me entiende? Yo soy de Lipe Lipe Usted y yo Nos vamos a ir a cenar Para el 14 ¿Verdad? Uh Lipe Ya le está saliendo ahí La chava Si o no Es el niño más guapo del Cantón Es que yo soy bonito ¿Pero por qué había salido bonito? Usted diga Ah por mi papi Para que su papá era bonito Mi papá era bonito Fíjate que el día subí una foto Yo con él En Facebook Y todas las bichas Nunca me habían dado Muchos corazones Hasta ese día Que subí con Lipe Y todo Quiero saludar a Lipe Si o no Lipe Le dije que mandara muchos audios ¿Va que sí? Mira lo mismo me ha pasado un día Que el día El futuro Hasta aquella Hasta aquella Que dijo que Bonilla No se que Amado Vaya le dijo Mira que me manden un saludo Ese papacito guapo Y yo le dije Mira Lipe Y viene Lipe Y le dice Saludito bebé Que no se que Y rápido Y una poquita Ni uno nada A mi no me sale nada Imagínate yo Que soy mujer Ponerte a creer Pongo una foto De estado con él Ni nada Me habían chuleado En el en vivo Que el día Cuanto desconectado No se que Lipe Y me quita el puesto Todos escondiendo Que el hijo más hermoso Mi respeto para usted Lipe En el en vivo Que el día Cuanto desconectado Hasta el cuñado Todo mandando Y ya va a ver Muchas chavas Van a ir a la cubida Una